Una propuesta concreta sobre este punto. Carlos Montes es una persona con discapacidad y asegura que el país necesita de más políticas de inclusión para beneficiar a este sector. Siempre hemos estado marginados en cuanto a la asignación presupuestaria de las diferentes instituciones del Estado. Consideramos que el presupuesto es un punto fundamental para garantizar el derecho a la salud, el empleo, la educación, vivienda. Y nunca se presentó una audición. Para atender a estas demandas, en la Comisión de la Familia se discute un anteproyecto de ley que busca destinar un porcentaje del presupuesto de cada institución pública para ejecutar programas y políticas relacionadas a la inclusión de las personas con discapacidad. La semana pasada habíamos acordado ya en la Comisión de que se establecía el 5% del presupuesto de cada institución, es decir, cada ministerio, cada autónoma, cada órgano de Estado, a excepción en ese momento de las municipalidades. A criterio de los diputados, es urgente invertir en proyectos que beneficien a este sector. Por ejemplo, en el ramo de educación es necesaria la adecuación de las escuelas, la construcción de ser necesario o de ser posible de escuelas especiales para personas autistas. El anteproyecto continuará en estudio en la Comisión la próxima semana. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.